Señores, en otro tema, un escándalo tiene pinto aquí. Al-Ajaza pasa mal momento en discoteca en Estados Unidos. Señores, en las redes sociales circula un audiovisual donde se ve el merenguero Al-Ajaza bajar de tarima entre el murmullo de la gente en un evento del pasado fin de semana en la ciudad de Lawrence, Massachusetts. A pesar de que el músico dominicano no se ha pronunciado sobre lo sucedido, varios medios han informado que decidió terminar su participación porque aparentemente alguien le había dañado a los equipos echándole agua. De su parte, un medio local de entretenimiento sostuvo que la verdadera razón para que Al-Ajaza se bajara de tarima fue porque en un primer momento los encargados del sonido lo apagaron por un pequeño pleito y luego, cuando se controló, las supuestas riñas decidieron no tocar alegando que la participación había concluido. Señores, no, porque es un problema, es un peligro. Claro. Está bien con la jazaza. Es un peligro que si se arme... Si se arme un lío. A piano, pues vamos, entonces. ¿Y este muñeco que tiene más? ¿Ese no era el vaca que debes decir? ¿Pero él no andaba con el vaca el día que vino aquí? No, no, él no. ¿Con el muñeco? El día que ahí te pasó mi peso, no lo ve. Entonces, no lo ve. Señores, en otra... Sí, pintura, me está yendo adelante, en un evento. ¿Eh? Sí, pero me... Estoy sellando con guineo en mi casa cuando llego, guineo y salame. Sí, se reparte en mitad, en mitad. En mitad, en mitad, ¿no? Porque... No voy a la tarifa ya.